Bueno, y ahora sí nos encontramos ya para la entrevista con el regidor Juan Fernández Sánchez Navarro, que muchas gracias, te agradecemos mucho la visita a Juan ya ahora en este formato de video, para que pues todos te vean, para que me conozcan, para que te conozcan, pero bueno, ya muchos te conocen, pero bueno, para que te conozcan más. Bueno, regidor, hace unos días dabas una rueda de prensa después de una reunión que pues te vimos muy agitado porque se había tocado un punto que te pareció que vulneraba las facultades y los derechos y las responsabilidades incluso del cabildo de los cabos de estos 224 millones de pesos que se ejercieron por parte del gobierno municipal sin que tuvieran la aprobación de cabildo. Entonces, darnos un poquito el contexto de que se trata todo esto. Pues mira, Ángel, yo lo que te diría es que más que agitado era preocupado y consternado de que se hubieran gastado los recursos que ya se hubieran ejercido en el 2012 sin la autorización del ayuntamiento, lo cual es una falta grave y mismo el presidente municipal lo reconoció en la sesión de cabildo que existía esa falta y que se tenía que buscar deslindar responsabilidades y buscar cuáles fueron las fallas al respecto. Ok, tienen ustedes ya información en cómo se gastaron estos 224 millones de pesos, hay alguna inquietud por parte tuya, sobre todo como regidor, de en qué se gastaron, podríamos hablar incluso, se teme de algún desvío de recursos o cuál es el fondo de todo esto. Bueno, sí nos presentaron una lista con información en rubros gruesos, por ejemplo tenemos un exceso de aproximadamente creo que 14 millones, 12 a 14 millones de pesos de más en gasolina, se presupuestaron 46 millones, fueron 58, 12 millones, en asesorías 14 millones de pesos más, en gastos diversos cerca de 2 millones de pesos, en la parte de personal creo que cerca de 30 millones de pesos más, en fin, son números muy generales. Yo no puedo decir más a fondo por qué he solicitado la información durante 10 meses del detalle de la contabilidad municipal y no me ha sido entregada, que eso también es por sí solo grave, pero en este contexto pues todavía más. Entonces, yo creo que es importante revisar las cuentas a detalle y ver exactamente a dónde se fueron esos dineros para que la población tenga muy claro dónde se están utilizando sus recursos. En el marco de estas sesiones de cabildo que se han aplazado y que ya finalmente hubo una donde se presentó una empresa que realizaría una auditoría que propuso el propio presidente municipal para decir que todo se invirtió, se dispuso para la propia operación del ayuntamiento, comentaba el alcalde de que en algún momento que se dio esa información tú no estabas porque estabas en campaña obviamente, ¿qué respondes a esa situación? Pues mira, me parece poco trascendente y aparte, poniéndolo en términos coloquiales, una patada de ahogado, porque solicité licencia porque fue a campaña con el senador Carlos Mendoza, la segunda ocasión no estuve presente, pero presenté un justificante, en fin, yo lo que le diría al presidente municipal y a quien tuviera esa duda, que lo importante es que nos dimos cuenta y corregimos, ¿no? Que no se haya dado cuenta antes que los compañeros regidores lo hayan votado a favor antes, es una pena, pero qué bueno que ahorita estamos corrigiendo, yo le diría al presidente municipal, vamos viendo para adelante y qué bueno que nos estamos dando cuenta, qué bueno que se va a corregir, qué bueno que se van a deslindar responsabilidades, qué bueno que se va a hacer la auditoría y vamos trabajando por el bien del municipio, no que se ponga a apuntar dedos, que aparte sin razón, de quién lo votó, quién no lo votó en ocasiones pasadas. En el tema este de, fue presentada ya y autorizada, aprobada por Cabildo, la empresa que va a realizar la auditoría, ¿tienes algún comentario sobre esta empresa? ¿Se presentó con ustedes como Cabildo o quién la propone? Todavía no se aprueba la empresa, se aprueba el que se haga una licitación nacional, va a ser muy importante en los términos de referencia, yo ya giré ayer un oficio al presidente municipal solicitándole que se me turne toda la información y que se me invite a las mesas de trabajo para ver muy bien cómo se hacen esos términos de referencia y cómo se convoca la licitación, porque, pues como dicen en el detalle está el diablo y hay que ver que la licitación salga de la manera correcta y que la empresa que haga la auditoría sea totalmente independiente, que tenga las capacidades y al final de cuentas que nos dé a la población, no a la administración, a la población, la tranquilidad de que los recursos están bien ejercidos. Ok, y sobre este mismo tema de estos 224 millones de pesos, ¿qué van a seguir por parte tuya ahorita? Bueno, el tema pasa al Congreso del Estado, como lo pusieron en nota anterior, el diputado Ibarra es el presidente del órgano supremo de fiscalización, ellos tendrán que revisar y hacer lo propio, y también la Contraloría Interna del Municipio pues tiene una tarea que hacer, yo diría que la Contraloría y mismo el presidente municipal tiene una tarea que hacer, porque al final de cuentas el último responsable es el presidente municipal, si la falla se dio en alguna área de la administración, pues él debe de corregir, él debe de ver por qué se dio, más allá de lo que haga la Contraloría, ¿no? Entonces, pues tienen mucho trabajo, la falta está reconocida, el hecho es que no se, que se ejercieron dinero sin autorización, y no es poco dinero, no es poco dinero, son 212 millones de pesos que se ejercieron, y en un intento de justificar después dicen, oye, es que son 160 millones, son partidas federales y estatales, bueno, pues no tiene nada que ver, es mucho dinero, aparte son 50 millones de ingresos propios, que tenemos que de nuevo darle cuenta clara a la ciudadanía, más allá de la falta grave que ya existió, de que se gastó sin autorización del ayuntamiento, ¿no? Ahorita toques el tema de la Contraloría, que es la que tiene que revisar toda esta situación, sin embargo pasó otra cosa muy curiosa durante la última sesión de Cabildo, que pide licencia el síndico municipal Osvaldo Murillo, y como su suplente, el Contralor Municipal Alejandro Arechiga toma su lugar, esto ha dado pie, ayer veía un comentario por ahí de Francisco García Valdés, presidente del Partido Nacional de los Cabos, que podría darse el caso de que fuera juez y parte el propio Alejandro Arechiga, al ser el síndico y ser ahorita el Contralor, porque obviamente pues un síndico, bueno, está dentro de la comisión que revisa las cuentas públicas, incluso es el que presenta las cuentas públicas, ¿cómo ves esta situación de esta dualidad que está teniendo? ¿o se va a poner alguien más de Contralor? ¿Qué es lo que les informan ustedes de ese tema? Antes que nada yo respeto mucho al síndico Osvaldo Murillo, y respeto su derecho de solicitar licencia y se le concedió, yo creo que es a todo mundo que pide una licencia por razones personales, se le debe de dar, ¿no? Ahora que Alejandro Arechiga toma la función como síndico, tiene una gran responsabilidad, tiene que hacer su labor, dejará temporalmente el despacho de Contralor, será el Ejecutivo quien determinará quién tome esa posición con la venia del Ayuntamiento, pero de nuevo el suplente tiene una gran labor, una gran responsabilidad, y al final de cuentas va a ser juzgado por lo que haga o deje de hacer por la población, no hay más, ¿no? Entonces, yo no me adelantaría, no quisiera pensar mal de nadie, vamos a ver cómo se va desarrollando el trabajo, y es nuestra labor como regidor estar pendientes de que se haga y se haga bien, ¿no? Pero el tema este de las cuentas públicas siempre ha sido un tema que tú has tocado, que has solicitado información, que has pedido, has usado la voz en el Premio Cabildo porque no se está dando la información como tú quisieras poder revisar, en esta sesión pasada se aprobaron, creo que como cuatro o cinco cuentas públicas de trancaso, yo creo que no se tiene la capacidad de analizar tanta información financiera, además que tú, aparte eres empresario, ¿qué es lo que está pasando con esa situación de las cuentas públicas? Mira, Ángel, yo lo que te diría, y fui muy claro en la sesión de Cabildo, poniendo mi postura en la mesa, de que creo que hay un perjuicio de los trabajadores del municipio, un perjuicio de la hacienda municipal, prácticas contables pobres, una ineficiencia en el ejercicio del gasto, discrecionalidad de la autoridad para cómo ejerce el recurso, por qué si le pagan a unos proveedores y a otros no. En fin, yo he puesto la postura clara y fuerte en los dictámenes que ha mandado la comisión, se lee claramente, de hecho la comisión mandó en sentido contrario para que fuese en contra de la votación y la regidora Emilia Vega pidió que se cambiara el sentido del dictamen y una mayoría, la mayoría de mis compañeros regidores pues lo aprobaron, uno no puede hacer más que lo que está dentro de sus funciones, esto es una democracia y la pregunta sería más bien a mis compañeros regidores qué es lo que ellos vieron que yo no vi y por qué lo votaron a favor. Yo tengo esa duda, ellos tendrán los que tendrán que responder a esa pregunta. Esta revisión de cuentas públicas finalmente recaen en el Congreso del Estado en la comisión que revisa esta situación que encabeza el propio Ernesto Ibarra, vas a hacer algún exhorto, son incluso pues también los miembros del mismo partido político, van a sentarse para hablar de este tema, estás pensando hablar con Ernesto Ibarra para que él a través de esta comisión que ahorita se me escapa el nombre, perdón, del Congreso de Fiscalización Superior del Congreso del Estado para que se revise a detalle ahora sí las cuentas públicas. Yo respeto totalmente la tarea que van a hacer los diputados, sí le marqué al doctor Ibarra comentándole la situación, el sentido de mi voto y cómo lo veía, porque de nuevo yo estoy buscando todas las instancias, aun cuando no sea dentro de mis facultades, para que se me escuche y para que se haga lo que sea, lo que se deba de hacer conforme a derecho, él me respondió que iba a estar atento cuando se le turnara y que iba a proceder conforme a la ley, entonces vamos a esperar qué es lo que hacen los diputados, ellos tienen ahora una responsabilidad, de nuevo la falta está clara y está aceptada, mismo por el Ejecutivo Municipal, por el Presidente Municipal, y para mí es un tema de ver cómo se van a ir dando las sanciones o las correcciones, en fin, porque la falta está ahí. Ok, y ya por último en otro tema, regidor, el día de ayer en la sesión del Pleno ya de la Cámara de Diputados, se aprueba una serie de puntos de la reforma hacendaria esta que ha sido muy señalada, criticada, analizada por parte de diversos sectores productivos, de los propios legisladores de tu partido, finalmente un duro golpe, lo dice nuestra portada del Tribunal de los Capos el día de un chingadazo a la economía de los subcalifornianos, este incremento del IVA del 11 al 16% en Baja California, además de otros temas que tienen que ver con el transporte foráneo y otras cuestiones que están saliendo de esto. Tus comentarios sobre esta... Mi comentario es más en el sentido ciudadano, como subcaliforniano, que esta iniciativa de reforma que presenta el Presidente de la República daña gravemente la situación económica que vamos a tener aquí, que el momento en que se está presentando no es el momento adecuado y lo digo claramente como subcalifornianos, como ciudadanos, tenemos que tener muy claro quién está, quiénes de los legisladores nos están defendiendo en el Congreso y quiénes están viendo pasar el toro. Es claro, yo lo veo y lo intento decir sin ningún tinte partidista, lo digo quitándome mi investidura de regidor llevado por el PAN, los legisladores panistas han estado haciendo su trabajo, han estado defendiendo los intereses de los subcalifornianos y gente de otros partidos pues nada más la soban y la ven pasar y dicen que van a hacer gestiones, al final de cuentas todo se va a traducir en el voto que emitan ya sea en el Congreso o en el Senado de la República y estaremos nosotros para juzgarlo, es lamentable que venga esto, ojalá no se pruebe lo del IVA porque va a afectar a todos parejo pero evidentemente muchos más a los que menos tienen y son momentos difíciles hay que tenerlos siempre presentes pues muchas gracias regidor por haber acompañado muchas gracias